Los acomodadores desempeñan un papel importante en el buen funcionamiento de las asambleas, reuniones y de otras actividades teocráticas. Se puede decir que ellos son la primera línea de defensa y hacen que todos se sientan bienvenidos, animados y seguros. Ahora necesitamos más que nunca el trabajo que efectúan los acomodadores. Si bien se les pueden delegar ciertas tareas a hermanos capacitados, como a los acomodadores, recuerden que sigue siendo el comité de asamblea quien tiene la responsabilidad de atender las necesidades de nuestros invitados. Por eso, el comité de sucursal ha decidido poner en marcha un programa completo para capacitar a los acomodadores. Esperamos tenerlo listo antes de su próxima asamblea regional. Está claro que vivimos en tiempos críticos, y tal como predijo la Biblia, los hombres inicuos han avanzado de mal en peor. También hemos visto que estos últimos días han afectado profundamente a varios de nuestros hermanos. Muchos tienen que lidiar con problemas personales, crónicos y de familia, o limitaciones físicas y emocionales. Por ello queremos estar listos para ayudarles y mostrar que nos preocupamos por los sentimientos y necesidades de todos los asistentes. El principio bíblico que dirige nuestra labor se encuentra en Isaías 32.2. Esta profecía describe cómo cuidan los ancianos del rebaño de Dios. Aunque aquí se habla de los superintendentes de la congregación, Se puede decir que, por extensión, estas palabras también son aplicables a ustedes que sirven en puestos de responsabilidad y a los acomodadores. Por lo general, los acomodadores son los primeros en dar la mano para recibir hospitalariamente a los visitantes. En realidad, son prueba visible de cómo cuida Jehová de sus ovejas. Un buen acomodador es aquel que se preocupa de verdad por los hermanos y que trata de hacer todo lo que está en sus manos para que puedan disfrutar del programa espiritual. Siempre he pensado que las asambleas son como un gran regalo, un banquete que Jehová nos prepara. Y nuestro trabajo es ayudar a servir el banquete y atender a los hermanos. Procuramos que se sientan a gusto y felices de estar allí y que tengan lo necesario para disfrutar del día. Proteger a los hermanos durante la asamblea es nuestra prioridad. Queremos asegurarnos de que quienes vienen a la asamblea vienen por el motivo correcto, querer aprender de Jehová. Si los acomodadores se colocan afuera del recinto, antes de que se hayan abierto las puertas, se crea una especie de muro. El local de asamblea llega a ser como una ciudad bien cuidada. El departamento de acomodadores se toma muy en serio esa responsabilidad. Queremos que nuestros hermanos estén en un lugar seguro. Cuidarlos forma parte de nuestra responsabilidad como pastores. Como acomodadores, atendemos a todos los que vienen a reunirse, pues son nuestros hermanos. Estamos allí para cuidarlos. Si vemos que necesitan ayuda, les ayudamos. A veces no solo se trata de encontrarles un asiento, sino que quizás necesiten alguien con quien hablar. Muchos de nuestros hermanos están atravesando situaciones difíciles y a veces se manifiesta aquí. Así que podemos animarlos y darles la ayuda que tanto necesitan. Me conmueve pensar que, como acomodadores, podemos ayudar a nuestros hermanos en cuestión de tres días. Escuchar palabras como estas nos ayudan a valorar aún más el trabajo de los acomodadores y a entender por qué es tan importante que estén bien preparados. El programa de capacitación irá más allá de simplemente enseñar qué hacer. Más bien, el objetivo principal será ayudarles a ver a quiénes les prestan servicio y el motivo correcto para hacerlo. Se destacarán los principios que deben guiar a los acomodadores. Se les ayudará a entender las circunstancias de aquellos a quienes servimos. Estos son algunos de los temas que se tratarán para preparar a los acomodadores a fin de que cumplan con su asignación. ¿Cómo prevenir accidentes? ¿Cómo prepararse para emergencias? ¿Y cómo controlar a quienes alteran el orden? Piense en estas preguntas. ¿Qué debe hacer si se pierde un niño? Me asusté al pensar en la gravedad del asunto y mi primer pensamiento fue que alguien se lo había llevado y que en una asamblea haya perdido a mi hijo. ¡No encuentro a mi hijo! Está bien, yo le puedo ayudar. Ahora mismo llamaré al departamento de objetos perdidos. ¿Hermano Simons? Le habla Bill Sheck. Estoy de acomodador en el pasillo sur. Una madre me acaba de decir que no encuentra a su hijo. El niño se llama Jaden Turner. Tiene seis años y pelo café. Mami. Lleva un traje negro y un corbatín rojo. ¿Qué debe hacer si ocurre un accidente? Hermana, ¿está bien? ¿La puedo ayudar? ¿Cómo se puede organizar a los acomodadores y determinar qué asignaciones son más apropiadas para cada uno? Estas son tan solo algunas de las preguntas que se responderán en el programa de capacitación. Se mostrarán videos. Habrá unidades de análisis con el auditorio. Y demostraciones por parte de los acomodadores. Será una capacitación completa. No hay duda. Cuidar y proteger a las ovejas de Jehová es una prioridad. Obviamente, ustedes que sirven en los comités de asamblea y sus ayudantes, tienen una responsabilidad de peso en lograr que, al terminar el programa, cada acomodador esté capacitado para efectuar bien su trabajo. ¿Qué se puede hacer desde ahora? Encuentre hermanos que podrían ser acomodadores en su asamblea. Así, todos ellos tendrán la oportunidad de beneficiarse de la capacitación especial. Como mencionamos, esperamos que el programa de capacitación para acomodadores esté listo antes de su próxima asamblea regional. A nombre del Comité de Sucursal, les agradecemos por encargarse de esta importante tarea. Les enviamos nuestro amor y agradecimiento sincero por todo su duro trabajo, y también a sus familias por el apoyo que les brindan. Que Jehová los siga bendiciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!